las cinco y media y y jaciel así el bien cuélgate de akira Miren, entonces se la quedó aquí. ¡Haz! Miren, me voy a ir por allá. ¡Estense ahí, amigos! ¿Siempre hay que ir? ¿En la espalda de ella amarilla? Sí. ¡Estense, ve! ¡Vaya por ahí, amigos! ¡No puedo! ¡Del tubo de arriba! ¡Vaya, bello, 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 bello! Ahora, ayúdame, ¿sí? ¿Qué es? ¡Qué es, Asira, Asira! ¡No, muera! ¡Asira, Daira! ¡Asira! Quiero hacerlo como la niñita para irme allí, ¿eh? Si no han visto ese video, véanlo. ¡Está súper padre! ¡Míralo! Va a estar súper gracioso. ¡A ver! ¡No! Sí, ¿está? ¡No, yo! ¡Muy bien! ¡Ay, sí, lo único que hice fue! ¡Oh! ¡No me puedo subir! ¿Me ayudas? Yo siempre sé bajar. Y si me tengo que desbarme, sí, no sé. Y que me voy a bajar. ¡Istis! ¡Ay! ¡Hondres! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Oh!